La novena edición de la Carrera Patriótica se acerca y el Comité de Deportes de Pérez Celedón está listo para tener un evento de calidad como fue en ediciones anteriores. Es el 11 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana salimos de San Ramón Sur con un recorrido de 10 kilómetros aproximadamente. También tenemos una caminata que salimos de Pedregoso, 4 kilómetros también salimos de Pedregoso y llegamos al Polideportivo. Esta vez ha habido un auge tremendo en la carrera, tenemos aproximadamente 300 inscripciones ahorita y estamos haciendo esfuerzos para poder inscribir más gente, diciéndole a la gente que todavía quedan oportunidades de algunas camisetas, muy pocas, pero los que puedan acercarse. El movimiento en cuanto a inscripciones sigue muy rápido, por lo cual tienen que correr si quieren ser parte de este gran evento. Correr a caminar o a correr, porque es una carrera de 4 kilómetros donde usted la puede hacer de cualquier forma, caminando, corriendo, el recreativo. Y la carrera de 10 kilómetros, sí, es importante, aproxima más de 2 millones de colones en efectivo, en premiación, se va a premiar a los primeros 5 de los puestos y tenemos varias categorías, muchas categorías, entonces la participación a toda la gente, haciendo de saber, tienen oportunidad, eso sí, ya se están acabando las inscripciones y el Polideportivo estamos inscribiendo. La carrera patriótica 2016 será el próximo 11 de septiembre.